¡Ay, no! Tengo que llamar a Sabora Cumbia para avisar que no voy a cantar. Tranquila, anda tú, llama y yo le doy el té y las medicinas, no te preocupes. De verdad, gracias y disculpa, pero si no llamo me van a matar, es urgente. ¡Ay, primita! ¡Que ya estoy tan flaca y regia que no me ves! ¡Que hasta me barres! ¿En qué estás pensando tú, ah? En Jano. Es que tiene una historia muy triste el pobre. ¿Tú sabías que hace un año se le murió el hermano? Y ahora anda todo deprimido y se siente solo. Parece que alguien ya le ganó a Edgar, ¿no? En Edgar no puedo confiar. Pero prima, te estoy diciendo que a él lo pepeó una forajida. Te juro que yo le creo. Él es una buena persona. Ya, pero Jano me gusta más como persona. Y te juro que es mucho más sensible de lo que parece. Sí, bien buenito es. ¿Tú sabes que se llevó Alcides a la fiesta de la forajida de Sabrina? Te juro que estoy más asada con el tigrillo. ¿Por qué no me ha contado nada? ¡Nada me ha contado! Chica, noticia de último minuto. Estrella no va a cantar esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Quierita se enfermó no sé de qué. Ay, Dios mío. Pobre Quierita. ¿Qué tendrá? ¿Y ahora? Alguien tiene que reemplazar a Estrella porque no podemos cancelar el show. Estaba pensando en el gaucho. ¿Han visto? No. Está ocupadito. La lagartija de Sabrina lo contrató para que cante en su fiesta privada. ¿Y sabes qué? Se llevó Alcides. ¿Qué? Hola, gauchurro. Así me gusta a todo un profesional, calentando. A mí también me gusta calentar. Es que siempre paro calentito. ¿Sabías que el trabajo que vas a hacer para mí tiene un plus? ¿Qué plus? Te voy a hacer una propuesta indecente. Uf. Tú no sabes lo que a mí me gustan las mujeres fuertes y directas. Así como me ponen en la cabeza. Bueno, no sabes. ¿A quién tengo que matar? ¿Qué tengo que hacer? Matar no, espiar. Quiero que me des información de todo lo que pasa en Sabora Cumbia. ¿Me estás cargando? ¿Me estás haciendo la broma? ¿Yo tengo que espiar? Sí. Quiero que seas mi espía privado. Te voy a pagar muy bien en plata. Y en lo que quieras, gauchurro. Tengo bastante arriesgado de lo que me estás pidiendo. Si me descubres, me quedo sin chamba, Marina. ¿Y por qué te van a descubrir? Eres un hombre muy inteligente. Y sabe hacer las cosas muy bien. Si no, no te lo pediría. ¿Y para qué quieres información de Sabora Cumbia? ¿Me puede contar? Eso lo sabrás en su momento. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Tomaré tu silencio como un sí. La prensa ya está llegando. Así que la fiesta va a empezar. ¿Qué? ¿Qué? Espionaje, plata y negocios y Jano van en la misma oración. ¿Me conviene hacer negocio con esta serpiente? Claro que sí. Ahí sí. ¿Qué haces? ¿Cómo entonces está? Te puedes apurar porque yo ya estoy listo. Hay que hacer el show. Gracias por venir a mi fiestecita de pedida de mano. A mis queridos amigos de la prensa y a mis amados Sabri Naito. Mi corazón está inflado de felicidad. Al igual que el tuyo, ¿no, pollito? Sí, sí. Pollita. Y para celebrar este día tan importante, hemos traído a una figura latinoamericana de la cumbia. Con ustedes, Jano, el príncipe de la bailanta argentina. Y él me canta así. ¡Gósalo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! Me vuelves loco, me gusta todo de ti, enamorado estoy. Tú eres mi vida. ¡Y esto es para ti! ¡Chiquita, bonita! ¡Ay, Alcides! Parece que el matrimonio te ha puesto más guapo. Hoy mi vida ya cambió. Tú eres la dueña de mi corazón. ¡Chiquita! Yo te cuidaré toda la vida. Solamente déjame estar contigo. Me vuelves loco. Me gusta todo. Así que cantaste en la fiesta de la forajida. Vamos a tranquilizar un poco. Tranquilizamos. Somos músicos, queremos tocar. Hemos pedido un permiso a la señora Luchi. ¿Y tú también? ¿No te importa ir de chupe? ¿De cola? Oye, Karim. A mí no me la vas como si fueras mi jefe. Yo no soy el esclavo de nadie y nadie me ha comprado. Ah, dices que mi madre y yo te tratamos como un esclavo. No pongas palabras en mi boca. ¡Ya, ya, ya, muchachos! ¡Sigue saltarnos! Me caía muy bien esa plata. Solamente por acompañar a Jano. Tengo dos hijas que voy a mantener. Dos. Y la plata no crece en los árboles. Bacán por los que pueden darse el lujo de rechazar un cachuelo. Yo no. Alcides, no es cualquier persona. ¡Es Sabrina! ¡Sabrina! A ver, nos queda claro que esa persona les hizo mucho daño. Pero pedía autorización y nos autorizaron. No hay nada más que eso. No hay nada más. Está todo bien. Ya está. Tranquilímoso. Solamente fue un cachuelo. ¿Tú crees que voy a chambear con Sabrina después de todo lo que nos hizo? Ok, ok. Edgar, por favor. Podemos pasar a otra cosa. Amigos, ya. ¡Basta! No ganamos nada buscándole cinco pies al gato. Ya. Si hay muchos problemas, yo no toco nunca más con Sabrina. Y solucionaba problemas. Ya está. Necesitaba plata. Necesitaba solucionar un problemita que tenía en mi país. Y ya está. Ya está todo bien. Vamos a tocar. Vamos a divertirnos. Una vidra. No te enfermes. ¡Santito! ¡Eso! ¡Sabrina, por favor! ¡Eso! Ya, muchachos. Hay que salir al escenario. Yo estoy listo. Soy un profesional. Y no me gusta que me hablen como un chivuelo. Tú me entiendes, tío Nelson. Cuando uno es padre, no tiene que hacer lo que sea para conseguir la comida a sus hijos. Y a mí me chantaron dos hijas al mismo tiempo. Muy buenas noches, gente linda, que le gusta la buena música. Esta noche, Estrellita López, la soñadora, no podrá acompañarnos por problemas familiares. La canción con la que empezaremos se llama Terreal, una estrella. Está acá.